Capítulo 7 Sentado con sus piernas cruzadas entre la sombra de Kiri y Suna, un bocadillo sin tocar y una bebida sin mirar, Ataqueca casi escuchaba con asombrosa paciencia todo lo que alrededor le decían con el único pensamiento de que está pagando por uno de sus muchos, diversos y en algunos casos legendarios pecados para estar atrapado sin escapada en una sala llena de aldeas rivales con solo unos chicos apenas fuertes de apoyo. No es que dude de leos ahí pero a comparación del resto, bueno culpenlo por ser fatalista, inesperadamente ha sido más fácil de lo que pensó la integración, tal vez todavía haya comentarios espinosos volando de un lado a otro con vistazos burlones o pasados mencionados, pero el ambiente no ha escalado como el nefasto Ataque había esperado desde el momento en que tomó asiento. Recuerda las guerras, recuerda a Minato aplastando shinobis extranjeros, boicops, trampas, robos, hay demasiada sangre entre ellos como para llevarse bien tanto tiempo. El último de su clan suspira pesadamente ocultándolo bajo la dureza de su fachada actual, no tarda en darle un vistazo a quien se presentó como su daño y su impresionante capacidad para ser de hecho un buen mediador entre ellos, no se queda mucho tiempo en esa persona, le inquieta de alguna forma. Esos ojos están vacíos, no hay emociones como ver una estatua presente pero no viva. Desde que llegó le han platicado tanto, desde el comportamiento vergonzoso de su cage hasta la intervención de Madara junto con el plan del dominio mundial con ese extraño jutsu que usa a la luna como ancla, el último ataque retiene un lamento de solo pensar que este debería ser el lugar de Danzo, de mala gana, de Tsunade, no de un simple Hounin que no ha codiciado una posición más allá de ser el capitán de su propio escuadrón Anbu. Todos parecen cómodos con ignorar la forma en la que llegó, suponen que hay más que se está perdiendo y puede escuchar cuervos en un eco distante pero presente, este país le da escalofrío si no es la nieve. Odia su suerte, quiere su Ichaicha junto con unas merecidas vacaciones en las que planea desempolvar su complejo de clan, sus misterios antes de que alguien más venga a abofetearlo con menciones sin explicación. Kakashi está maldito. No le queda otra que morder el cuna y figurativo, desearle un accidente a Gaara por meterlo en este tipo de responsabilidades y fingir que todo va bien de su lado, que no le molestará ser el representante de Konoha delante del resto de las aldeas ni que le mencionen cada vez que pueden a su padre o clan. ¿En qué mierda estaba pensando en ofrecerlo en esto? Debo decir que la elección para Okage fue muy errónea, ahí interrumpe el silencio breve después de la explicación dada por Onoki de la situación con Akatsuki mirando con cierta molestia donde el peli blanco seguía silencioso. Fue alumno del reconocido Minato, el culpable de tantas bajas durante la última guerra para Kuno por lo que no se merece más que hostilidad, es raro ser tratado civilmente. Con pereza en su único ojo, un largo suspiro y pasando su mano por su nuca el último ataque se encoge de hombros ante el contundente comentario que puede o no ser repetido a lo largo de esta reunión, no fue algo que decidimos, vuelve a decir sin una pizca de mentira ni vergüenza. Todas la sombra lo miran con desdén pero el Hounin sabe que esta información será archivada y tal vez utilizada a su favor. Predice que una ronda de rumores contra Danzo vendrá después de esto haciendo que el consejo no tenga de otra que destituir al recién nombrado Okage solo para salvar su cara ante las aldeas rivales, no suena tan malo de esa manera. Inclinándose un poco en su lugar aprovechando el pequeño descanso entre los temas serios, Gaara susurra un inaudible, Naruto. Está seguro, es lo único que puede prometer bajo la mirada del resto de los que fingen no escuchan, pero todo Shinobi escucha, es un protocolo para los veteranos siempre escuchar, metiéndose en problemas como siempre, finaliza, si abuza en completa comprensión desde su lugar nadie lo comenta. El pelirrojo precursor de sus actuales males sonríe, un gesto que no usa naturalmente para borrarlo en la seriedad característica enderezándose en su lugar lejos de su espacio personal, el Kopinin suspira pensando en que no puede odiar al pequeño Kage por ofrecerlo a los lobos, es un tanto entrañable tal vez solo se merece torcerse el tobillo como pago. Si los jóvenes han terminado de hablar, Onoki espeta con veneno en su tono y un gesto de castigo a los chicos, se endereza con un amplio suspiro cálido gracias al vino que por camino está envenenado, me gustaría comenzar a discutir quién liderara. ¿Esta alianza? Inicia con la seriedad cayendo de nuevo sobre la cumbre. Kakashi aclarándose la garganta sin vergüenza, da un barrido alrededor de la cumbre, ¿hay alguien que haya pensado para el puesto? Pregunta casualmente inclinando su cabeza inquisitivo en su único ojo visible, no soy quien para imponer, les recuerdo que soy un humilde Hounin, da una de sus típicas sonrisas descaradas. Ataque es mejor que corrijas esa actitud, regaña Onoki con impaciencia casi dando ese aspecto de, ¿qué hice para merecer esta inmadurez? Por mi parte no sé quién es capaz de subir a ese puesto sin pisotear al resto, añade no con discordia, era la verdad ante la mirada compartida entre las diferentes sombras. Kakashi nuevamente está muy sorprendido por la falta de hostilidades, uno esperaría que el Tsuchikage nominara a su propia aldea pero parece muy dispuesto a solo hacer el comentario de lo que pudiera ser el problema, de hecho aún el Raikage está considerando la observación silenciosa. ¿Fue a un universo paralelo? ¿Dónde está la burla? ¿La competencia? ¿La sangre? ¿La rivalidad? Danzo quería imponerse como líder, casualmente añade el Daimyo sin mirar a ninguno alrededor ni una pizca de acusación, solo su copa que sostiene para beber pequeños sorbos casualmente, pero no creo que alguien como él fuera el más indicado, eso es una forma amable para decirlo, me añade mirándose las uñas con un largo suspiro sufrido, ese hombre no le confiaría ni a mi pez, se burla, sin ofender con o a Nin, sonríe desvergonzada en dirección al peli blanco que espanta sin cuidado. Gaara cierra sus ojos, ninguno en su posición desearía someter o someterse ante el resto de las aldeas, ese puesto era peligroso y tentador, tiene que ser alguien en el que todos estemos de acuerdo, añade al mirar al resto de la sala. El silencio cae por encima de la cumbre tan tranquilo como la nieve cayendo fuera, el último ataque igual procesa la información otorgada con cierta apreciación, sintiendo aún fuera de lugar, pensando que si Minato Sensei estuviera vivo, seguro la emoción de una tentativa paz entre aldeas era casi un logro con esta cumbre, estaban conviviendo sin la intención de matarse. Era un sueño que puede transformarse en pesadilla, Kaka si es pesimista. Sería mejor si el Daimyo tomara esa posición, sugiere el mismo a inesperadamente, dando ese aspecto a cualquiera de los otros de ir en contra de su consejo, hasta el momento es el que creo más indicado para liderar, acepta cruzándose de brazos tercamente. El ninja de la hoja esperaba algún tipo de negativa sobre todo del veterano Onoki. Pero mirándolo ahí sentado sin ninguna queja al contrario sus cansados ojos fijamente en el distante Daimyo eran de absoluto acuerdo, Gaara a su lado junto con Mei del otro igualmente han caído en su propio silencio, ahora todos mirando al callado anfitrión que no los mira, está enfocado en la oscuridad de su té como si ahí estuvieran los misterios de la vida, con su mente tan lejos pero era solo la impresión, la nada los mira con una profundidad que amenaza con absorberlos. Aunque agradezco tal confianza, su tono plano interrumpe sin emoción en su gesto con tintineantes aretes ondeándose el viento ligero de la sala, baja la taza con fluidez para dedicarles toda su atención, me temo que no sería lo correcto. No hay nadie en esta sala en la que confié con mi aldea, Onoki arremete con el ceño fruncido, duele para su orgullo aceptarlo pero si no está nominado, tampoco quiere ser dominado por el resto de estos mocosos sin experiencia, escucha a su nieta protestar acalorada, los jóvenes obviamente no ven lo que el viejo cansado de luchar puede ver. Es imparcial y no tiene prejuicios infundados, Daimyo Sama, al menos piense en esto como una posición en la que pudiera limar mucha de nuestras asperezas, pacientemente explica Gaara con ojos llenos de confianza en sus palabras. Hasta ahora ha mostrado una entereza en controlar a los más volátiles, Daimyo Sama, Mei agrega eventualmente, si mira al Raikage más tiempo nadie le dice nada. Kakashi no tenía nada que agregar, es ajeno a la experiencia que las sombras han tenido del extraño como para decir cuentos cosas abiertamente, aunque cautivado por sus misterios o su asfixiante presencia sin emociones, no es para intervenir en esta discusión, Konoha estará de acuerdo en lo que ustedes deciden, prefiere dejar en claro. Obviamente el hombre no está contento con la idea, aun cuando no hay una arruga en su gesto que lo demuestre, parece cansado e infantil como si alguien soplara las velas de un pastel que era suyo pero no le molesta del todo, prefiero si todos somos un igual, aconseja mirándolos con la nada en sus ojos, una posición en que nadie es inferior, solo iguales no les parece lo mejor? Pregunta. Los shinobis se miran entre ellos, de hecho no han considerado tal opción. Sé que será complicado para ustedes verse como semejantes con su historia, empieza el hombre, en ocasiones será necesario un líder, bajo esas circunstancias no dudaré en tomar tal responsabilidad, continúa con su postura correcta y ojos vacíos a cada uno de ellos, pero oficialmente, deseo que cada uno de nosotros hagamos el esfuerzo de tratarnos como similares en las reuniones por venir, finaliza como el hielo que cae en su país. Tal idea es descabellada, Kakashi ha visto la guerra ha tomado decisiones tan difíciles en cada una de sus misiones que lo expuesto en la voz monótona del anfitrión, es muy ambicioso para alguien que no ha pisado el resto de los países elementales aconsejarles. Pero extrañamente el resto de los kajes no atacan rápidamente, solo se quedan callados de nuevo yendo en contra de lo que esperaba. Es una cosa difícil, ahí inclina su cabeza llamando la atención, considerando que hay tanta sangre entre nosotros, añade casualmente mirando o no en dirección a Konoha, pero no parece mala idea, se endereza con un con una sonrisa divertida. Vernos como iguales, buza Onoki con aspereza, negando para sí mismo a donde ha llegado al mundo, pero si el raikaje está de acuerdo, es una manera de llegar a la alianza ¿no? Es un hecho, añádeme y levantando la copa, seguro es un encanto estar rodeado de tanto caballero capaz, guiñe un ojo juguetón. Gaara se ve tan optimista, tal vez deba cambiar mi impresión de ustedes los ancianos, añade como si su comentario tuviera algún tipo de historia entre el resto, por las miradas impacientes de Onoki ya de hecho lo hay, Kakashi está perdido. Una pequeña sonrisa ilumina brevemente al orgulloso Daiño, entonces está tomada la decisión, su tono es caluroso para ellos, la alianza es un acuerdo para lo que vendrá en el peor de los casos, añade. Kakashi está sentado un tanto mirando sus alimentos sin tocar, las despedidas oscas comienzas a fluir entre los cajes ya de pie que empiezan a planear su camino de regreso a casa con absoluta comodidad, un cuervo grazna al momento en que la puerta se abre para darle entrada llamando la atención del entorno. Los señores feudales han aprobado, los señores feudales han aprobado, Ubuyashiki-sama ha llegado a un acuerdo con los países vecinos, repite el pájaro alto y claro para todos desde el hombro de su anfitrión todavía sentado en frente de la sala. Bueno ahora ya es oficial, canta Onoki tronándose los huesos aliviado de no ser un intermediario con sus propios líderes civiles, prefiero si la siguiente reunión es en un lugar más cálido, dice mirando a sabiendas al samurái. Alegría pasajera iluminan los ojos del Daiño, estoy seguro podemos llegar a un acuerdo sobre la siguiente reunión, prometo mantenernos en contacto para la organización, finaliza con una ronda de confirmaciones del resto que sin duda tendrán cuervos apareciendo en sus respectivas oficinas. Kakashi se pone de pie en un brinco sin mirar los alimentos que ha rechazado en probar, encorvándose con sus manos en los bolsillos, tiene un verdadero vistazo del resultado de esta cumbre en el simple hecho de la cordialidad flotando entre las aldeas rivales, es entrañable, delicado. Siendo un miembro de Rod con una única línea de ideología y duras enseñanzas a base de Danzosama, estar en medio de esa reunión viendo con sus propios ojos que las aldeas son capaces de ser cordiales, entre ellas le hace fruncir el ceño, se siente extraño, un sentimiento que no reconoce pero que lo llena de calidez, Sai decide investigarlo para más tarde al colocarse al lado de su sensei, esto fue mejor de lo que esperaba, le da un ligero yosh que llama la atención del entorno, dando un pulgar a todos esos ojos como si no fueran enemigos, siendo joven, parece ajeno a las hostilidades de las generaciones más viejas, solo por eso, muchos parecen solo girar los ojos impacientes con Gaara sonriéndole amigable, los samurái con excepción del daimyo regresa el gesto. Mucho mejor de lo que esperaba, ahora solo debemos esperar que el consejo no piense lo contrario, dice amargamente pensando en que debe concertar una reunión tan pronto llegue a la aldea para transmitir todo lo que ha escuchado, el acuerdo entre el resto de los pueblos, la guerra que viene y que hacer con Danzo. Mucho trabajo. Gaara como el chico asocial que es solo se acerca a su grupo llamando la atención de los pésimos planos del Kopinin, no sé que finalidad tenga Konoha sobre lo que hemos comentado, ni mucho menos que harán con su siguiente Kage, empieza llamando la atención del resto de la sala por el tema interesante que han retomado, la aldea de la arena actuara como si tú fueras el Okage, Kakashi, palideció por dentro, sus pensamientos se vaciaron y entraron en modo automático ante tal comentario ozado del chico pelirrojo. No estaría en contra si el hijo del colmillo blanco fuera el líder, añade Onoki pensando que aunque el chico sea joven, su sangre así como su fama le hacen merecedor de ese título. Le ahorrarías a Konoha tiempo para arreglar su mierda política, agrega desde su lugar con los brazos cruzados obviamente de mala gana, pero a pesar de la sangre o la historia, el chico puede o no ser mejor que Danzo, de hecho cualquiera es mejor que Danzo. Un tiempo que no tenemos, añade Mei. Gaara parece convencido de que ha hecho algo bueno por el sensei de su amigo además que para los intereses de Suna, ataque Kakashi era alguien de confianza a pesar de la fama de colmillo blanco porque como Shinobi, sería problemático tener que ajustarse a otro Kage que pudiera o no ser imparcial a las futuras negociaciones. Entendido, repite solemne volviendo en sí, deseando que tal vez torcerse el tobillo era muy poco para el mal que ha hecho Gaara para Kakashi con ese comentario menos que favorable ante los oídos de tantos líderes. ¿Estará maldito? Es en lo único que piensa ignorando las llamas de la juventud de Lee que apoya la noción o el silencio que no ayuda de Sai. Alrededor se han comenzado a marchar sin darle otra mirada al hijo del colmillo blanco dando la impresión de que es un hecho que Konoha tomara la sabia decisión de nominarlo como el siguiente al mando, considerando su aprendizaje y sus años en la carrera sin morir, éxitos de misión, años con bambú al servicio de al menos tres Kages. Sí, no espera resistencia para que sea empujado al frente de la aldea. Con la guerra venidera, una portada fuerte para mostrar a los otros pueblos ya es hecho. No está del todo entusiasmado, pero se arma de valor para no apagarse por la idea, ésta nunca fue su ambición, era de Obito, era el lugar de Minato-sensei, es la aspiración de Naruto. Kakashi al parecer tomaría el sombrero y se aseguraría de poder cambiar Konoha, que no sea el mismo pueblo que condenó a su padre, a los Uchiha, a Naruto. Tal vez se esté adelantando pero ahora no parece tan mala idea, aunque sostiene que Gaara merece una conmoción cerebral leve por la molestia. Está bien, Sai cuestiona ser el único capaz de ver lo que otros menos entrenados pueden. Kakashi le da una sonrisa de ojo, ma, por supuesto Sai, añade dando palmadas como uno de sus hijos a éste que era un desconocido, ahora, es mejor movernos antes de que Naruto decida volar nuestra alianza por las nubes, dice jugando cuando se percata que no están del todo solos tensándolo con anticipación, ¿puedo ayudar? Pregunta sin pasión. Una sonrisa sin adulterar, una mirada dominante pero jovial en ese excéntrico asira como dijo que se llamaba. Nada extravagante, ataque Kun, le dice burbujeante. Frunce el ceño ante el honorífico pero mantiene el gesto limpio de cualquier irritación, no he escuchado tu nombre, recuerda porque de hecho no ha habido presentaciones más allá de la sira solar y actual dainho. Se cruza de brazos con esas espadas sobresaliendo de su espalda, el tintinear de esa rareza en ese protector suyo lleno de brillantes y ojos rojos rosas. Mirándolo como si fuera lo más divertido para ver, cierto, mi error, añade con la misma voz que pondría envidioso a Naruto, soy Uzu y Tengen, el extravagante asira del sonido, añade. Consideración en el único ojo de Kakashi, este hombre de hecho no es un samurái por la manera en que se sostiene, algo que ya había notado desde que lo vio parado detrás de su anfitrión, pero antes de hacer un sondeo para averigüe a qué aldea perteneció el hombre lo interrumpió. Nuestro dainho se ha ocupado pero desea que esperes, quiere hablar contigo, añade con esa impresión de que lo conoce con palmadas en su hombro como si fueran viejos amigos, sería extravagante compartir una copa con el hijo de Sakumo, lo dice tan casual. ¿Conociste a mi padre? Pregunta débilmente. Ojos brillan en consideración, no, le responde con la misma secuencia que el desierto, pero sabíamos de él, nosotros pensamos que era el último, una amargura en su voz, bueno, supongo que eso puedes hablarlo con Tsujikuni-sama, finaliza con un guiño alegre. Más tiempo para perder. Obligado por cortesías, Kakashi supone que de hecho era mucho pedir a que esperaran hasta que regresara a Konoha para al menos tratar de entender toda esta historia que ignora durante tantos años, no solo eran esos herreros sino el propio dainho al parecer. Si, todo esto le perturba lo suficiente para decidir apartarse al fondo de la sala seguido de los chicos que lo acompañan. Mirando como Tsujikuni-sama hablaba con ese chico de Aori mitad y mitad sin miedo a que escuchen, ahora no duda en como ha llegado hasta aquí tan rápido desde donde lo conoció cuando ha dado un vistazo a esa misteriosa fortaleza. Una cosa como esa sería tan útil para invasiones durante la guerra pasada, piensa ausentemente. Abandona esa idea, al menos le consuela que este país tenga tanto honor como para usarla o que nunca fue pensado para invadir los pueblos afectados durante la guerra. Detalla alrededor vagando en sus pensamientos hasta ahora cambiando a temas un poco más actuales y muy lejos de los misterios del país anfitrión con sus usos, no le extraña regresar a pensar en la parte de su equipo que se quedó atrás y un poco en los hermanos Kamado junto con su misteriosa movilización, por lo que escucho están cazando a este Madara al igual que Sasuke. Siente que está traicionando su ideal al dejar al último Uchiha a su suerte. Cierra su ojo, sintiendo que el otro se ha irritado ante la mera idea de abandonar que traicionan mucho sus creencias actuales, pero qué hacer cuando las pistas señalan que su hijo no quiere ser salvado. ¿Cómo Okage pudo hacer el cambio en el caso que se redima a Sasuke? Es tonto pensar a estas alturas que retrocederá a su camino de venganza, que venga de nuevo al hogar, pero no será fácil, una cosa son ellos, una cosa es su sentir, pero como Shinobi, nunca volvería a confiar en alguien que los traicionó, le duele aceptar que de hecho si Sasuke regresara, nadie en el pueblo lo aceptaría cómodamente. Solo Naruto y Sakura. No es el Houninata que Kakashi. Sai se recarga a su lado con la emoción de un hielo, aunque decide que no es comparable con el desapego que siente del anfitrión salvándolo de sus pensamientos, Sakura nos hizo prometer no decir nada, empieza con la fatalidad en su cuidado tono de voz trayendo una mala sensación a Kakashi que piensa que tal vez era mejor estar en su mente, Konoha va a eliminar a Sasuke por su cuenta, lanza como un veneno insípido sin dejarlo preparar para la noticia. Su corazón se congela, lo sabía, lo sabía desde que empezó a tener resistencia del país del hierro, pero esperaba equivocarse, maldita sea. Lee tiene esa solemnidad al darle un presionado consolador en el hombro, lamento que sea de esa forma, Kakashi sensei, añade como el ser más empático del mundo shinobi, no estoy de acuerdo en romper esta promesa, mira a Sai con castigo pero suspira, pero es mejor que lo sepas, nuestros compañeros empezarán a realizar sus propios escuadrones de casería, dentro del país del hierro no permitirá que Konoha se involucre, encuentra su voz para advertir, tanto Lee como Sai se dan una mirada pero comprenden, aún con poca exposición, este gobierno ha dejado en claro que tienen un fino control de sus fronteras, Sasuke no tendrá oportunidad si tiene la suerte de salir con vida de aquí, susurra como arena en su boca, con el peso de su corazón y un sentido de arrepentimiento, hubieran comenzó con eso, regaña. Porque han tenido demasiado tiempo desde que los interceptaron en esa cabaña congelada, en ese viaje de horas y hasta ahora sin Naruto y Sakura le lanzan este tipo de bombas explosivas sin la pista más mínima. No era recomendable en circunstancias como en las que los encontramos, añade Sai sin perder el ritmo, frunciendo el ceño ligeramente, ahora igualmente no es seguro, pero no podíamos permitir que continuara a oscuras, no con el desarrollo actual y como nuestro futuro Okage, agrega casualmente como si el último ataque no se tensara por lo último. Lee solo se encogió de hombros un tanto traicionado por haber roto una promesa a Haruno-san, pero entiende la mentalidad de Saii y si todo avanza con Kakashi-sensei nominado como el siguiente Okage era mejor decirle para que sea su primer pendiente a resolver. No creo que Sakura se lo diga a Naruto, Sai dice abiertamente mirando al sensei pensativo, y ahora lejos, no tengo la confianza para decir si Kiba se lo informara, murmura con un largo suspiro sufrido. Cansado es la palabra que describe todo el drama que está ocurriendo en su equipo, Sai parece guardar en silencio y comprender lo que piensa de la misma manera en que le guarda en silencio con un poco de pena, para Konoha, Sasuke ya no. Es salvable no importa que diga Naruto o Sakura. XXXXX no han salido del territorio del hierro pero el clima comienza a ser más compuesto, Danzo sabe están siendo seguidos a estas alturas, es solo cuestión de tiempo en que deciden soplar su tapadera, ha enviado a sus únicos dos respaldos una serie de señales para mantener su posición, amalgamente piensa que si no fuera por los entrometidos misterios de este tonto país, tendría más rota su disposición. Rechaza pensar en la cumbre que fue una pérdida completa de su tiempo, Konoha mantendrá un frente unido ante cualquier conclusión que hayan llegado sin la necesidad de humillarse, no le interesa en nada lo que dejo atrás, aun cuando comienza a pensar como sembrar espías para tratar de resolver los secretos de este país para su beneficio. No le sorprende ser detenido por un kunai clavándose en su camino a través de ese puente que era necesario cruzar para salir del país de los samurai, mirando arriba entre los pilares de piedra alzados en una arquitectura de preferencia en ese lugar, alguien los miraba con rotunda diversión viniendo en oleadas con un rostro enmascarado que reconoció. Ha pasado mucho tiempo, Danzo, dice al ponerse de cuclillas, no te había visto desde la masacre de los Uchiha, canturrea como un viejo amigo. El viejo halcón no muestra su irritación. Te perdiste de mucho allá atrás, empieza a sentarse en el borde de ese pilar balanceando sus pies infantilmente, fue grosero irte sin despedirte, agrega. Pero el viejo no se inmuta, sus dos raíces han saltado protectores delante de sí mismo esperando cualquier hostilidad. Inclinando su cabeza con su ojo algo visible, Tobi tararea, sabes que ese Daimyo es un monstruo como Asirama, su tono tiene un borde burlón bien controlado a pesar de sus heridas ocultas por la capa, puede parecer pero a pesar del tratamiento de esa Uzumaki no está del todo bien. Shimura se tensa levantando su vista con una máscara de completo aburrimiento aun cuando su corazón dio un salto en su pecho ante tal estupidez, nadie es mejor que el Shodaime mucho menos un tonto pacifista sin conocimiento del mundo shinobi. Un chico con mirada vacía ni una onza de emociones no es como Asirama sensei. No me mires así, canta Tobi alegremente casi bullicioso de la sola aura de disgusto por su comentario casi silbando por el control del viejo, hay una mínima sospecha que sea un descendiente del senju, no digas tonterías arremete hostil porque eso es imposible, sabe que no es verdad pero, y si lo fuera? Si esta gente ha conseguido lo que Konoha no al lograr mantener vivo el legado de su sensei. No seas celoso, danzo, añade con la misma diversión el líder de la katsuki, pero fue lo que te perdiste al marcharte, la aterradora potencia que la nada encierra, expresa sin perder el aliento, tratando de no recordar enfrentar el sol casi quemándote. Danzo aprieta su bastón pero el resto de sus músculos apenas se tensan, absorbiendo la información dando más fuerza a la voluntad de dominar los secretos de esta gente, si es necesario y confirma el rumor, robar la línea que no debería estar enraizando en una patria a la que no pertenece. Tobi puede predecir que al menos ha perturbado al veterano, solo un gustoso ataque mental que no esperaba guardarse para sí mismo, si el viejo muere, que muera sabiendo que Konoha ya no tiene a sus dos fundadores en sus paredes, es un tanto triste que el legado de Asirama esté tan lejos de su aldea no importa tus esfuerzos por mantenerlo dentro suma con la intención de ser una molestia absoluta. Sus raíces adivinan sus emociones al lanzarse contra el imbécil que no dice más que estúpidos. De nuevo encerrado. Lejos de sus ambiciones de llegar a Sasuke mientras ve la nieve caer con un mar de sentimientos ahogándolo. La confesión de Sakura la repite en su mente, una y otra vez desde que Sensei se marchó, desde que llegaron a ese pintoresco pueblo, abrazándolo, convenciéndolo, dándole esperanzas pero lo odia, odia que ella se esté engañando de esa manera, Naruto sabe que ella ama a Sasuke. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué le dice esas palabras y le promete amarlo cuando no es lo que siente, no entiende tan bien se ha dado por vencida? ¿Por qué venir hasta aquí solo para decirle que lo ama? La puerta suena levemente, sin esperar su aprobación Kiba ingresa a la habitación con una sonrisa de dientes y Akamaru solo se instala protector bajo la ventana, Naruto se gira para verlo con la clara duda en su rostro, en verdad que tu equipo es un montón de mierdas dramáticas, un suspiro cansado al dejarse caer en el colchón. Ei si viniste a insultarnos, amenaza, desde que decidió retirarse el Inuzuka ha estado un tanto irritable, seguro no entendió que esa gente los tienen vigilados, Naruto ya probó ese frente, la única manera de cruzarlo era con los hermanos Kamado pero ellos ya se marcharon, lo dejaron atrás junto con su Sensei. Ellos están detrás de Sasuke. Sakura no vino hasta aquí solo para confesarse como una zorra, añade Kiba sin adulterar sus palabras mirando el techo ajeno a la ira creciente del rubio, se suponía que debía contarte la decisión colectiva hecha por todos nosotros, continúa con un suspiro impaciente. Sabía que algo andaba mal, Naruto se acerca considerando las palabras del Kanuto amigo. Desde el principio todo esto estaba mal no debimos haber perdido tanto tiempo en esa casa. Con movimientos dramáticos Kiba niega con exasperación, pero el punto aquí, es que no venimos por una mierda romántica somos shinobis. Sentándonos con sus piernas debajo, y no estoy cumpliendo esa tonta promesa de no contarte, lanza con seriedad, Konoha va a eliminar a Sasuke por su cuenta, lanza sin tacto. Naruto siente que el corazón se detiene, esto lo ha escuchado de la gente de este lugar, de su Sensei, todo se estaba haciendo realidad y no pinta nada bien para Sasuke si la aldea lo rechaza, Sakura no puede estar de acuerdo con esto dice valientemente. Un bufido incrédulo, limpiando los oídos, ¿crees que nos interesa lo que piensa Sakura? No soy ninguno de esos blandos, Naruto, el tipo la tiene perdido desde el momento en que se unió a Katsuki, se pone de pie, si no lo recuerdas el grupo que destruyó la aldea y casi mató a todos, espeta en un gruñido amenazante, Shikamaru fue cortes en avisarles, pero no estamos pidiendo permiso, la dureza en que se lo dice sopla la esperanza de Naruto. Hay otras cosas políticas, algo para ser guerra, pero eso no preste atención, añade el perro con casualidad en su tono, estamos en una mala posición si dejamos al chico sin castigo, deberías saberlo Naruto, retrocede, es lo único que puede hacer sin decir nada que se pueda arrepentir. Pero esta gente parece que está por ganarnos la presa, añade a Genok iba con un bostezo acercándose a la puerta al parecer cómodo con su cometido, en serio, pensé que estaban exagerando, pero no he podido escabullirme sin encontrarme a ese chico esperuznante, mira por encima del hombro a Naruto, si escapa de aquí, no creo que logre escapar afuera, le da una sonrisa de dientes esperuznante al salir. El rubio le duele el pecho considerablemente no podrán resolver nada. Recuerda lo que hizo en la nube, cuando se enteró que era miembro de Akatsuki, en la supuesta historia de Itachi y la búsqueda de venganza, en Sakura, ahora, con esto, con la certeza que en verdad Konoha no los respaldara si continúa de esa manera, empieza a hiperventilar, su chakra se remueve por sus emociones fugándose, es apenas consciente de alguien abriendo la puerta, aconsejándole que se calme, finaliza con el cálido abrazo de lo que cree Sakura antes de dormir. Danzo está en guardia desde que ese Madara ha desaparecido en su extraña técnica sin preocuparse por el paradero de sus dos guardaespaldas a quienes absorbió hace un momento durante su batalla momentánea, no dura ni cinco minutos y reaparece, sin embargo ahora no está solo. Es más alto, con vestimenta que sería digna de la preferencia de la serpiente Sanin, viéndolo con esos ojos rojos con tres tomoe que tanta codicia, Danzo le regresa el gesto dominante, Uchiha Sasuke, eh, dice en voz alta. Hay una pelirroja, es Tamadara, ambos parecen dispuestos a apartarse, dejarlo con el problema y el viejo halcón está conforme con eso al comenzar a quitar los sellos que limitan su brazo derecho, venda por venda, grillete por grillete. Siente la tensión de su chakra, el funcionamiento de sus células propias o ajenas, el poder vibrando para ser utilizado, no podría pedir algo mejor, murmura ante el sonido de las cosas cayendo al suelo de su brazo, ahora podré agregar tus ojos a mi colección, finaliza al quitar lo último. Mostrando el arte que ha perfeccionado y por el que ha matado. Desentonan con su ropa de batalla y capas viejas, caminando entre los lujosos corredores viendo corretear a la servidumbre ya sea con pánico o prisa al verlos, no bajan la guardia conforme más se adentran a lo que suponen es el centro del palacio siguiendo con pasos silenciosos al Daimyo que parece cómodo con darles la espalda y no conversar sobre el motivo por el que están siendo alejados de la sala de reuniones. Al parecer no era el Daimyo quien quería hablar con ellos con tal urgencia sino alguien superior, el shogun. Kakashi no sabía qué esperar sobre esta llamada de los altos mandos de este país, de hecho un noble, un noble civil que parece dispuesto a arriesgarse a verlos de frente, a ellos, shinobis con una mala fama entre su gente. ¿Qué debe esperar de este distinguido civil? Tal vez un tipo arrogante que esperaba analizarlo como una especie de pedigree. Han llegado al final de corredor, la misma niña que los guio a través de esa fortaleza irreal espera al lado de la lujosa puerta, como una muñeca de lujo que se inclina tan pronto llegan al área educada para saludar, bienvenido de nuevo, ataque dono, su tono es simple lleno de modestia, su hikuni sama, añade al samurai que ahora guarda a su costado, padre los espera, Kakashi parpadea con fuerza por lo dicho, solo pensar que un shogun ha expuesto a su descendencia a los extraños, a servir a sus propios súbditos como mensajeros, será humildad o inocencia, no lo sabe pero trata de no darle más crédito a la idea. La puerta se abre soltando un olor a incienso, con su entrenamiento controla su inseguridad bajo pasos seguros avanza, no pueden pasar, la voz sin pasión de Daimyo lo detiene bajo el lujoso marco, haciendo medio girar de perfil, nunca baja la guardia, aún tiene sus armas aún puede defenderse que clase de civil noble confía tanto para dejarlo sin revisar. No pueden pasar. Repite. Esto es un asunto que competir solo a Ubuyashiki sama y Uster, ataque san, su hikuni responde dándole la espalda, en frente de los muy pequeños saile que parecen amargos además de muy dispuestos a protestar, el último porque seguro el robot tendrá una violenta forma de reacción. Duda lo suficiente para fruncir el ceño, pero suspira dando un asentamiento a sus chicos para que se calmen, está completamente resignado a este tipo de mala suerte, estaré bien, añade con un guiño casual de su ojo. Sai obedece sin chistear le frunce el ceño como un perro pateado pero afirma con un puchero. No es de extrañar que la niña se pegue a su lado al cruzar la puerta sin desconfianza en su presencia, en su fama, puede escuchar la puerta cerrarse con el Daimyo y sus chicos fuera de la habitación, se tensa de anticipación pero cualquier ataque nunca llega. La niña se ha alejado. Se detiene en seco en esa lujosa sala que parece más un recinto para el té, con una mesa baja repleta de bebidas o meriendas, pero esto no le llama la atención, sino las personas que están alineadas al otro lado de esa única defensa. De madera y comida. Siente que va a enfermar porque hay algo en esos civiles que le aterra, les reconoce. El único hombre es de piel clara, cabello negro hasta los hombros con una fea cicatriz, cubriendo la mitad de su rostro superior y dándole lo que asume es ceguera, porque no enfoca, no es un yuga porque esos ojos en verdad no pueden verlo, con ropa modesta, una sonrisa de absoluta serenidad propia de un santo en un perfecto seiza. No es como lo esperaba de un noble que siempre está lleno de ropas caras y joyas lujosas. Luego está su familia rodeándolo, todos sentados tan perfectos como figurillas afables y agradables a la vista, cinco niñas con químonos entre los colores morados, rosas o grises con su cabello igualmente cortado encima de sus hombros con diferentes decoraciones, todos en blanco con excepción de una, la que fue su guía parece compartir el cabello negro de su padre. La madre no se ve. Se siente tan fuera de lugar. Bienvenido de vuelta, ataque Kakashi, es agradable ver, que el clan no se ha extinguido.